Música Hola pandas, espero que todos estén muy bien y de maravilla Bueno aquí nuevamente en este video, un video más para el canal En la sesión de videos semanales Este video semanal es el número 19 Que anteriormente ya lo había grabado el 8 de septiembre Pero por cuestiones de salud no pude editarlo Y pues no lo pude ni subir Entonces decidí grabar nuevamente para todos ustedes este video Han abierto dos semanas, casi tres semanas Donde estuve con mi salud muy mal Pues para los que preguntaban y todo lo demás Pues ya estamos casi 100% recuperado Estoy un poco de tos, un poco de flema Y que mi cuerpo ha estado expulsando Pero es parte de este proceso de curación En verdad ya lo peor Ya pasó Esas semanas que la verdad pensé Que ya Diosito me estaba llamando Pero bueno Estamos aquí Muchichones A PAN96 Todavía le queda un poco más de tiempo Aquí en esta tierra Así que vamos para adelante Y confiado en Dios primero Que todo va a salir bien Y que Dios nos va a seguir llenando De más salud De prosperidad Y de todo lo demás Así que sin el video Pues tos un poco Ahí me disculpas Como ahorita Entonces este Vamos a A entrar en materia Antes de entrar Sin matar en materia Pues Quiero Mandarles saludos A los ex compañeros De Batchit Group A los que me están suscribiendo ahí Y preguntando por mi salud Pues Aquí estamos ya Este Haciendo un video más Para el canal Y este Lo que contesta Es el video semanal Número 19 Entramos en materia Porque en Bolivia En Bolivia Si se encontraron Restos de Extraterrestres Dos Dos cuerpos No humanos Verdad Ya Ahí Les voy a mostrar un poco Las imágenes En Bolivia Se encontró Estos dos restos humanos Perdón Que no son restos humanos Son restos Extraterrestres Esos restos pues Han este Conmocionado A las redes sociales Algunos pues Han este Lo han hecho Como Como chota Memes Y demás Como todos sabemos Verdad Pero Ya esto Se ha venido Demenuzando un poco Verdad Recuerden la vez pasada Un Ex Militar De Estados Unidos Dijo que si Había encontrado Omnis Y demás Ahora esto Que lo han Este Dado A la luz Pues bueno Quien sabe Yo en mi creencia Pues He sido Creyente Cristiano En mi creencia Pues Creo que Dios Dios es maravilloso Y Dios Este Hizo el universo Hizo a todo el mundo Y creo que no lo hizo Solo para nosotros Así que Hay Creo que hay Más vida En otros Planetas Hay Más Vidas En otras Galaxias En este Universo Tan grande No Solo No creo que Solo sea Para nosotros No Hay Vida Más Hay Otras Vidas Hay Estar 13 Que tal Vez El humano No Ha Podido Encontrar Pero Sabemos que Dios Todo lo Permite Así que Si Dios Lo Permitió Hasta Ahora Pues Hay Que Hay Que Seguir Así Bueno Eso es lo Primero Fue Estos Este Esta 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 Noticia Que fue Mundial Verdad Este Ya ha estado Conmocionando Pues En las Últimas Dos Semanas Bueno Muchachones En la Segunda Noticia Este De Importancia Y Sabiendo Pues Que La Copa del Mundo Ya Iniciaron Las Eliminatorias Iniciaron Las Eliminatorias Mundialistas Primeramente De Sudamérica Ahí está La tabla Le dejo La tabla La 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 General Como van Las Eliminatorias Sudamericanas Han jugado Dos Fechas Si Solo han jugado Dos Fechas En Octubre Van a Jugar Dos Más En Noviembre Dos Más Y Después Por Ahí Van a Jugar Dos Más Este Estoy Viendo Mi Perro Ahí Mi Perrito Estaba Poco Viejito Entonces Lo Estoy Vigilando Un poco Porque No siente Que Se Orina Entonces Se Orina Y Tengo Que Velo Estoy Viendo Ahí Ahí Está Pero Está Bien Este Entonces Si La Copa El Mundo Esa La Noticia De Importancia De Esto Del Fútbol Y Como Tercera Noticia De Importancia En Estas Dos Semanas Que Hemos Estado Por Aquí Nada Más Y Nada Menos Que Este Las Películas Ahí Está El Ranking Las 10 Mejores Películas Del Año 2023 Por Lo Que Va Del Año Creo Que No No Va A Cambiar Nada No Creo Que Va Se Va A Quedar Así Barbie La Taquillera Más Taquillera Del Año Y Warner Bros Verdad Este Y Por Ahí En Siendo Lugar De Mario Bros Que No He Visto Mario Bros Para Los Que Me Pregunta ¿Por qué No He 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 Opinión De Mario Bros Es Que No Me He Visto Mario Bros No Tengo Netflix Y Creo Que Por Ahí Va 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 Ir Este El Asunto Ya Va A llover Si Ya Va A llover Cuando Estaba Este Vídeo Ya Va A llover No Grabe Más Temprano Porque Tú Haciendo Otras Cosas Este Y Si Mario Bros No No Lo Podido Ni Si Quiera Ver Por Pirateado Imagínese Ni Si Quiera Pirateado Lo Podido Ver Porque No Lo Encontraron Coemano No Está En Otras Páginas En Telegram Que Me Recomendaron No Está Y Pues Bueno No Pude Ver Mario Bros Así Que Por Eso No Podido Dar La Opinión De Mario Bros Así Que Muchachones Bueno Aparte Lo Esta Parte Porque Está Como Un Poco Tapado Todavía Siento No Me Duele Si Ya La Tortura Pasó Entonces No Me Oigo Si Se Hablo Duro De Por Si Siempre Hablo Suave Así Que Por Eso Uso Micrófono Uso Otras Tecnologías De Audio Para Levar Mi Voz Pero Bueno Este Si Escucho Muchos Rios De Motociclete Y Además Porque Vivo En el puro Centro Araguela Así Que Muchos Carros Y Muchos Asuntos Ustedes Saben Como La Ciudad Así Que Muchachones Este Creo Que Barbie La Ganadora De Este Año 2023 Por Ahí Le Sigue Este Maravilloso Increíble Que La Antman Está En el Décimo Lugar Le Ganó Elementos Es Increíble Es Increíble Pero Bueno Ya Ustedes Saben Hice La Opinion Elementos Por Lo Cuál Ya Casi Llega Al 1500 Visista Y Gracias A Todos Los Que Han Visto Los Vídeos Pues Gracias A Los Que Van A Ver Este Vídeo De Estas Tres Noticias Semanales Los Estas Terrestres Lo De La Copa Las Elementor De Copa Mundial Que Solo Dije Las Sudamericanas Están Las Elementor De A Copa También Verdad De Europa Alemania Que No Gol Le Ganó A Francia 2-1 Imagínense Este Y Como Tercera Noticia De Importancia De Las Películas Verdad El Ranking De Las Diez Películas Así Que Esto Es Todo Aparte De Mi Salud Creo Que No Hemos Visto Todo Bueno En El País Ha Pasado Otras Cosas Que Yo Aquí En Este Vivo Semanal Para Los Que Viven En Costa Rica Yo Que Vivo Costa Rica Sorreciente Aquí Costa Rica Pasado Cosas De Racismo De La Violencia Del Fútbol Pues Bueno A una Mención De Que El Fútbol Es Para Divertirse El Fútbol Es Un deporte Un pro De Otro Pues Este Hay Que Respetarnos Cada Uno De Nosotros Si Usted Es Del Barcelona Yo Del Madrid Hay Que Respetarnos Si Usted Por Costa Rica Que Es De La Liga Y Usted A El Fútbol No Para Estarse Insultando Creo Que El Fútbol No Es Para Eso Igual Si Usted Es De La América Y El Otro Es De Las Chivas Hay Que Respetarnos Creo Que El Fútbol Es Un deporte Para Divertirse Y Las Pasiones Que Se Hacen Amigos No Enemigos Así Que Usen El Deporte Como Debe Ser Así Muchachones Y Fantas Me Despido En Este Video Del Día De Hoy Número 19 Semanal Así Que No Más Que Decir Recuerden Suscribirse A Este Canal Suscribirse Al Canal Guadestudios Y Pues Dale Like A Este Video Y Compartirlo Que Son Ay A Am Am crushing